El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó este miércoles como secretaria de Educación a Betsy DeVos, la primera mujer de su gabinete ministerial y una defensora de que los padres puedan usar fondos públicos para llevar a sus hijos a escuelas privadas o religiosas. Betsy DeVos es una brillante y apasionada defensora de la educación. Bajo su liderazgo, reformaremos el sistema de educación de Estados Unidos y acabaremos con la burocracia que está frenando a nuestros hijos para que puedan acceder a una educación de clase mundial y opciones de escuelas a todas las familias, dijo Trump en un comunicado. DeVos, de 58 años, fue presidenta del Partido Republicano en Michigan y actualmente dirige la American Federation for Children, un grupo que promueve que los padres utilicen fondos públicos para que puedan llevar a sus hijos a escuelas de su preferencia, sea privada o religiosa. DeVos aceptó el ofrecimiento al asegurar, en el mismo comunicado, que el estado actual de la educación no es aceptable en Estados Unidos. Todos podemos trabajar para llevar a cabo un cambio transformador que asegure que todos los estudiantes en Estados Unidos tengan la oportunidad de alcanzar todo su potencial, señaló la futura secretaria de Educación. Ladies and gentlemen, please welcome the executive vice president.